Señoras y señores, estamos en la gran fiesta del día de jubilado, estamos con todos los preparativos, acá la voy en la parrilla, un almuerzo yo creo que va a ser muy bueno, como siempre, y acá nuestro presidente le va a decir la iniciativa de esta obra. Muy bien, señor presidente. Bueno, yo lo que le puedo decir a esta obra es que la estamos disfrutando y usándola por primera vez. Esta parrilla. Y qué mejor que en el día del aniversario. Exactamente, aprovechando el día del aniversario, todavía nos falta, pero... De a poquito, de a poquito. Vamos a ir llegando, creo. Paso a paso, dijo Merlo. Sí, señor, es así. Sí, intentamos que todo salga bien, ¿no? Vemos que adentro está lleno, la gente respondió y de muy buena manera. Sí, me estoy asustando, porque me parece que vamos a tener que poner piso doble en el comedor. Pero creo que vamos a andar bien. Nosotros lo que vemos es que está todo marchando sobre rieles, la gente está muy contenta, la banda está sonando, así que a celebrar. Eso es lo que esperamos, que todos estén contentos, conforme con lo que se está haciendo, ¿no es cierto? Porque no hay mejor que la gente esté contenta. Para nosotros es la satisfacción que la gente se halle cómoda. Por lo que vemos, menú, pollo, chorizos, postre y a bailar. Y a bailar. Y a bailar, sí. Y después algo duelsen más tarde. Bueno, eso es más tarde. Es más tarde. Claro, claro. Por lo que vemos, lleno van a estar. Yo creo que sí, creo que se está haciendo una buena parrilladita acá. Va a ser completo, así que creo que va a sobrar. Muy bien. Muchas gracias y a celebrar. No, gracias a ustedes por acordarse de nosotros. No, gracias a ustedes. No, gracias a ustedes.